Un poco lo que esperaba de estos partidos, además en un terreno de juego muy complicado y ante un rival duro como todos sabemos y bueno, al final lo que te sirve de esto es para ir cogiendo un poquito el ritmo y estábamos hoy cansadeces lógicamente y bueno y que dentro del campo los jugadores pues más o menos se vayan conociendo, sí, 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 es lo que toca y por eso estos partidos ya los juegas con bastante fatiga y lo que te decía, lo más importante es que no ha habido de momento parece problemas de lesiones porque bueno, con la fatiga que traes, el terreno de juego según está el rival, por lo tanto pues satisfecho porque hay mucho riesgo en este sentido. No, ya siempre ya lo tenía previsto, lo teníamos ahí por si acaso, pero bueno, esta mañana ha trabajado con Nano, ahí en Iba ya fuerte y hace dos días que ha llegado y tampoco el terreno de juego, el rival no merece la pena correr prisas. Bien, bien, la verdad es que bueno, a nivel físico está bien, está con muchas ganas, es un chico que bueno, que lleva un tiempo pasándolo mal, porque todos recordamos hace mucho estaba ahí en la élite y ahora estaba un poquito, bueno, psicológicamente pues tocadete y está con mucha ilusión, con muchas ganas y la verdad es que muy contento con lo que está aportando cada día. A todos nos gustaría tener el equipo al completo, pero no puede ser, hay que tener paciencia y bueno, y en la medida de lo posible pues con lo que tenemos tratar de ir adquiriendo un poco los conceptos e ir progresando en la medida de lo posible. Bueno y la prueba es que el primer tiempo básicamente era un poco el equipo del año pasado, con lo cual todo es más fácil, los automatismos en todos los sentidos y luego pues obviamente los nuevos, pues bueno, pues todavía hay un proceso ahí el cual tienes que ilvanar todo esto y luego claro, los que vengan, o sea que tenemos trabajo por delante.